En dos dimensiones, un vector en una flechita, ¿vale? Tú para definir las componentes de un vector, tienes... Tienes que decir la distancia que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí. Es decir, este vector se puede expresar de varias maneras, como 3,2. Como 3 y más 2 j, y ahí j que son, ¿te suena o no? Ahí está. Este es el vector unitario, la dirección del eje es x, el vector unitario, la dirección del eje es y. ¿Vale? Suma vectores, suma las componentes y recta recta los componentes. Si multiplica por una escala, multiplica las dos por el escala. Yo voy a una cosa más divertida, que es... Combinación lineal. ¿Me puede dar negativo? Yeah. ¿Qué haces? Entonces, te lo van a poner... A ver... Dice, calcula... O sea, tiene tres vectores. A, 1-3. B, 5-2. Y X, menos 3, menos 8. Y la pregunta es, ¿expresa el vector X como combinación lineal de A y B? ¿Vale? O sea, yo tengo dos vectores, este y este. Y digo, ¿yo puedo expresar este vector como combinación lineal de los dos? Pues sí, porque si pongo este dos veces o tres veces y luego este, lo consigo. ¿Vale? O sea, este sería tres veces este más una vez este. Esa es la idea gráfica. Analíticamente es mucho más fácil. Yo tengo encontrado dos números, M y N, tal que al multiplicar M por el primero. Y N por el segundo, del vector X. Entonces yo lo pongo aquí. Multiplico M y me quedaría M-3M, 5N más 2N. Digo 2N. Y ahora sumo las componentes X, sería... Menos 3, tiene que ser igual a M más 5N. Y menos 8, tiene que ser igual a menos 3M más 2N. Y ahora, de aquí, M es igual a... Menos 3, menos 5N. Si lo sustituyo abajo, me queda menos 8 igual a menos 3M, sería 9. Más 15N, más 2N. Me queda que N vale menos 1. Y M vale 2. Ya está. Esa es combinación lineal. Calcula. Calcula. ¿Se puede expresar X como combinación lineal de A y B? Se puede. Y la solución es M tanto y N tanto.